...sienta el calor de todos los ciudadanos que están presentes en nuestra Globa. ¿La aplaudimos? ¿La recibimos? ¿Están listos? ¿Preparados? ¡Vamos que explota la Globa, señoras y señores! Porque Marité proviene de una familia de músicos de muy chica. Vamos a este estilo, sí, por supuesto, de vida a los 15 años. Dio sus primeros pasos en el escenario junto a su hermano Hugo. También esta noche los acompañan sus hijos Trafula, mi mano izquierda, y a Yelén Berbel. Bienvenida a la ciudad de General Roca. Y a mí me emociona, ¿qué quiere que le diga? Por supuesto que sí, toda la familia siguiendo ese patrimonio, por supuesto. Señoras y señores, los presentamos a dúo, ¿le parece? ¡Vamos! Señoras y señores, con ustedes, cerrando la noche... ¡Marité Berbel! ¡Vamos! 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 mi canto el poco conocido, cantar arisco del canto de mi gente, de los aludes la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra traigo en mi sangre la lava incandescente, soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos diera este acento, este acento diferente. Vamos mi piuque, a saludar del día el calor, que cuando en ti, que cuando en ti, bien machina, bien machina, haré por ti el choi que borró. Viento llevará mi rogativa al peruenal, mapuche el ritmo del cultrum, el loncomé, medio apurarás. ¡Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coilón, vientre que fecunda el sol! Vuelvo hacia tus piedras Donde el manque del dolor Sombrará mi corazón Ya va a anochecer Tu viejo sol Dulce mafú El silbo arisco Hijo del tilpil Se perderá En la noche azul Solo quedaré Rescolto vivo En la quietud En que menudo Me hundiré Hasta que vuelva El guillatún Voz de la montaña Que la marcha evocará Rito y danza en el nina Grito de mi raza Cuando sea soledad Que lunas te llora Cuando sea soledad Que lunas te llora Cuando sea soledad Que lunas te llora En la noche azul Que lunas te llora En la noche azul Amén 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 Piñonero de Moquehue vengo al pueblo Cuántas leguas pa' llegar Más fuerte Con mi carga que no es mucha y vale Pocó Piñonero de la tierra del Pehuey En Chihuahua mi carguera cerró abajo Yo en hojotas tranco a tranco y a la par Por tabaco, hierba, sal y alguna pilcha Por seguir gastando vida o por durar En el hueco de un Pehuel Y semirruca Y semirruca Que mi invierno Sin auroras ni evallas Y pretendo con tu sabia Aunar mi sangre Y en el fruto piñonero Regresar Cuando el lago no me vea por la senda Cuando nunca más me llegue Cuando nunca más me llegue Aluminé Yo estaré cerca de Dios en el follaje Por el vientre Por el vientre de mi ruca Subiré Subiré Piñón Fruto de Otoño Fruto de Otoño Fruto de Otoño Mi instinto Me llevo a vivir de ti Volviendo con tu sueño de madera Al mundo que quisiera para mí Guárdame en el rescoldo de tus siglos Yo sé que he muerto allí Nueve, fuerte, morí Nueve, fuerte, morí Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y este aplauso no lo tomo solo para mí, Este aplauso le pertenece al autor Al quien lo escribió a mi papá, Marcelo Verbel Gracias. Este aplauso lo tomo Y todos se lo brindamos también a mi hermano Que era el que decía que la noche que no cantáramos Piñonero arriba de un escenario Antes de irnos a dormir lo teníamos que cantar Si no, no íbamos a poder dormir Por él También lo tomo por mis hijos Que se han puesto la camiseta de la música patagónica Y del canto de su abuelo También el aplauso para ellos Arriba me dice mi hijo Arriba, arriba Siempre pa'lante Y vamos con un malambo Dejamos los piñones acá que nadie se los coma Malambo ¿Sí? Nos vamos a Kilimalal Pero cantando todos En la parte que dice A Kilimalal No creo que sea tan difícil para aprendérselo, ¿no? Ahí vamos entonces con este arriero de Kilimalal Que dice más o menos Sassy Ahí va Abran la tranquera que quiero dejar Este arriero de Chivas pero en el corral Cierren enseguida ¿Qué puede pasar? Que sueltas se vuelvan ¿Dónde? A Kilimalal Alza y no lo largo Que vaya a pastar Pero con Maneapa Que al aclarar Lo tenga cerquita Pues quiero pegar temprano la vuelta ¿A dónde? A Kilimalal Siempre arreando nomás Chiber y Baquiano además Cortando el carillal Cortando el carillal Con mis hay no vuelvo ¿A dónde? A Kilimalal que suele ir al normal a Saint Pes� . 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 El que no baila, hace palmas, a ver Pa'l cambio de luna, vendré por acá Con otro piñito, poquitas no más Todas las ariscas, que pueda rodear Por entre los cerros, ¿de dónde? De Quilimarán En batería y percusión, de Bariloche, Joaquín Ister En guitarra, de Zapala, Javier Chaparro Bienvenido En piano, de Piedra de Laila, Nicolás Paeza En flauta, Traversa y Accesorios De Neuquén, Joaquín Gutiérrez Bajo, guitarra, arreglo y dirección Traful Berbel Ojalá no llueva, al irme pa' allá Ojalá no llueva, al irme pa' allá De Cobúnco abajo, me voy a largar A campo traviesa Por el Carillal Derecho a mi rancho De Gander En Quilimalá Siempre arreando, no más Chiberi, baquiano de mar Cortando el Carillal Por mis hay no vuelvo A Quilimalá 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 Muchas gracias Una canción muy especial que habla de lo que sentimos los padres cuando los hijos comienzan a irse porque se van a estudiar porque buscan otros rumbos porque viene alguna o alguno y se los lleva y entonces nosotros ahí empezamos a sentir y a interpretar lo que les pasó a nuestros padres cuando nosotros nos fuimos en algún momento Esta canción es letra de Marcelo Berbel y música de Daniel Toro se llama Del árbol dolorido y esto es lo que nos pasa a los padres que los hijos se nos van empezamos a hacer árboles doloridos Ahí va Por mis cuatro hijos que ya se fueron todos por mis cuatro hijos De haber nacido a veces se reniega Cuando llega el temporal y el día gris Y de pronto sale el sol con tanta vida Que entristece el pensar que hay que morir Cuando niño poco entendía a mi padre Cuando joven dudé de sus posturas Ya maduro empecé a dudar de mí Y hoy consulto su recuerdo ante la duda Ahora sé por qué mis padres ladrimeaban Cuando de ellos me fui en aquella tarde Hoy me tocas en el árbol dolorido Que atardece en el adiós de su ramaje Que atardece en el árbol dolorido Que nunca es el ajed Recorre el infinito con la idea Traspasa lo que nunca imaginaste Pero deja los pies sobre la tierra No sé si deseo que mi hijo Sea músico, abogado o ingeniero Más si estudia o no estudia Bien quisiera Que la vida lo diplome De hombre bueno Ahora sé por qué mis padres ladrimeaban Ahora sé por qué mis padres ladrimeaban Cuando de ellos me fui en aquella tarde Hoy me tocas en el árbol dolorido Que atardece en el adiós de su ramaje Hoy me tocas en el árbol dolorido Que atardece en el adiós De su ramaje De su ramaje Bueno, estaba esperando que Traspuel me dijera Qué tema tocábamos Y veo acá un papel grandote Que dice qué vamos a hacer Y vamos a cantar un loncomeo nuevo Que ustedes no conocen Una letra que escribió mi viejo Hace muchos años Y que quedó allí sin música Esperando que alguien le quisiera poner música Las patitas decía mi papá Que la música era las patitas de las letras Y llegó Traspuel Y le puso patitas a esta hermosísima letra Y me parece que Traspuel encontró el número justito Porque es una música que está muy acorde con lo que dice la letra Yo no les voy a contar de qué se trata el tema Porque en el transcurso de la canción va contando ¿Ustedes se escuchan bien allí? ¿Escuchan bien la letra? ¿Sí? ¿Ves? Me alegro Después voy a decir HG Después les voy a decir bien Quién está haciendo sonido e iluminación Pero mientras tanto les damos un aplauso Dani Alpullino lo ve Dani Purrán de las coloradas Si toma un trago de más Se pone a hablar de su origen Y si empieza a improvisar Cuenta que cuando a su rancho lo vinieron a censar La madre dejó bien claro que su nombre era Purrán Y ellos en la papeleta lo anotaron como Juan Que será el nombre de un santo Le habrán querido explicar Cuando él habló de su sangre De sus credos y además De la estrella de ocho puntas Y de su forma de orar Que nadie le preguntó Si se quería bautizar Y hoy por cuestiones de raza No quiere llamarse Juan Nunca supo qué es pecado Tal vez por ser natural Ni supo qué es penitencia Pero sí aprendió a ayunar Cuando se casó hace mucho Todo el cielo fue el altar Y su mujer bajo el cielo Fue la mujer de Purrán Y nos bendijo la lluvia El viento y la soledad Mando sus hijos al pueblo Quiere hacerlos estudiar Pero con el nombre activo Porque también son Purrán Salvo si ellos decidieran Tal vez lo podrían cambiar Aunque se aman su linaje Les va a costar cabestrear Porque sigue renegado De que le hayan puesto Juan Quisiera dejar de herencia Un poco de libertad Pero es poca la que tiene No alcanza para dejar Allá por las coloradas Donde tuvieron hogar Antes de que lo trampearan Para convertirlo en Juan Grabó una estrella en la piedra La de ocho puntas ¡Purrán! Él cree en Engenetje El dios del amor y el pan Y no le importan los credos Que impusieron por acá Sabe muy bien que es la vida La muerte y el más allá Y ni aun llamándolo Pedro Francisco, Marcelo, Juan Pueden quitarle el orgullo De ser paisano Y Purrán ¡Purrán de las coloradas! No quiere llamarse Juan Y grabó una estrella en la piedra La de ocho puntas ¡Purrán! ¡Purrán! Yo me traigo mi machetito Así todo me cuesta Bueno, Mauro en el Face Había pedido que le dedicáramos La Pasto Verde Así que Mauro Te dedicamos La Pasto Verde No sé de dónde Nos podrás escuchar ¿Les dije a ustedes De quién es La Pasto Verde? No les dije Ustedes saben que La Pasto Verde Fue el primer tema patagónico Que se interpretó en Cosquín Y lo interpretaron los andariegos Y a los dos meses Jorge Cafrún estuvo en Neuquén En la casa de mi viejo Queriendo conocer al autor De La Pasto Verde Y de allí la grabó Jorge Cafrún El Arralde Y tantos otros Y nunca dejó de caminar Esta Pasto Verde ¿Victoria Maldonado Está por acá? ¿Está Victoria Maldonado? No sé Era alguien que quería Cantar La Pasto Verde Con nosotros Así que si está Que venga Y si no Igual la vamos a cantar Entre todos Les dejo por un ratito Al dúo Verbel ¿Está? ¿Victoria Maldonado ¿Está? Ahí vienen Ahí está Pero dale nena Que nos sacan del aire Por allá Por allá Por allá Pase, pase, pase Empiécenla nomás Y la cantamos entre todos Y si alguien la quiere bailar Con mucho gusto Entonces esta es nuestra Primera canción patagónica La Pasto Verde HG había dicho bien yo Agua de los recuerdos lejanos La pena de un dulce ayer Tiempo de la Pasto Verde Zamba del Coraje Yo mujer Tiempo de la Pasto Verde Zamba del Coraje Yo mujer Tiempo de la Pasto Verde Que duerme tu voz Mi guitarra lloró Sola está Zambita Por las noches Quiere darte luz Porque le duele que digan Que el criollo neuquino se olvidó ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Todos a ver Todos a ver De tus años de moza La guada, el grillo, el zamba Años de lanza y romance Sangre que secó el viento al pasar Ustedes, a ver Años de lanza y romance Fuerte Sangre que secó el viento al pasar Ahí va Sobre la reclante de las piedras Donde duerme tu voz Mi guitarra lloró Sola está Zambita Sola está Zambita Por las noches Quiere darte luz Porque le duele que digan Que el criollo neuquino te olvidó Porque le duele que digan Que el criollo neuquino te olvidó Muchas gracias ¿Qué tal? Muy lindo Ahora que me quedé para jugar Gracias Regalito ¿Quién es Río Negrino acá? A ver Hay alguno ¿Qué otro? ¿Quién es Río Negrino acá? Ya no distingo la huella Todo se hace oscuridad Tal vez mi cielo es tu tierra Yo vida de estrellas Yo vida de estrellas en tiempo floral Pero en el agua Vendré hecho sabia Tu valle a besar Tu valle a besar a la vuelta Siento que muero Se adentro Se adentro Se adentra en mis sueños Se adentra en mis sueños Tu aliento frutal Se adentro en mis sueños Ya vendrá Ya vendrá La crimavera Que los manzanares Me sientan pasar Porque en el agua Vendré hecho sabia Tu valle a besar Porque en el agua Porque en el agua Porque en el agua Vendré hecho sabia Tu valle a besar Samba para Río Negro Samba para Río Grande Mi 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 들 Minist lemno Do F Río 해 Ahí están recordando La conquista de ayer Fuente, con mi propia bandera Me robaron la fe Los del remington antes Y sus leyes después Fuerte, a ver Pisotearon mis credos Y mi forma de ser Me impusieron culturas Y este idioma también Lo que no me impusieron Fue el color de la piel No los escucho Amutui Soledad Que mi hermano Me arrincona sin piedad Vámonos Que el alambre y el fiscal Pueden más Amutui Sin mendigar Ahí están festejando Los del sable y la cruz Como me despojaron Sin ninguna razón Sin ninguna razón Sometiendo a mi raza En el nombre de Dios Con qué ley me juzgaron Por culpable Por culpable De ser libre en mi tierra O ser indio O ser indio tal vez Que conquista festejan Que no puedo entender A ver A ver Roca y va Amutui Soledad Que mi hermano Me arrincona sin piedad Vámonos Que el alambre y el fiscal Pueden más Amutui Sin mendigar Vámonos Sin mendigar Amutui Vámonos Sin mendigar Amutui Vámonos Amutui 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 Gracias Muchas gracias Gracias por ese acompañamiento ¿Qué van a hacer la semana que viene ustedes? Nosotros nos vamos Junín de los Andes A la fiesta del puestero Del pan Del pan Del patio al corral Nos vamos con mi hijo Que siendo tan chico Ya sabe montar Yo voy por detrás Pensando orgulloso Que lo veo Como soy puestero Además Soy puestero Soy puestero de llanos y sierras De la pampa y cordillera Del caldenas a los pehuenales Soy del pasto, mallín y el coirón Y mi puestero es una estancia chica Sin vaguales, sin arizcas Y he dejado oreja en unos sueños A la orilla de un río cantor Hay retosa toda la esperanza Y el dulzor de mi guitarra Soy puestero en la tierra Más que yo ya Un suelo celeste de amor A ver cómo dice Del patio al corral Nos vamos con mi hijo Que siendo tan chico Ya sabe montar Yo voy por detrás Pensando orgulloso Que lo veo Como soy puestero Además Pretende pehar Y a los chivuachos Que asoman los cachos Le gusta el azar Y allá mi mujer En la puerta del rancho Con un mate amargo Con un mate amargo Me invita a volver Hoy eso no apareció Pa' endiviar esta región Por eso es que me volví Como sintiendo el olor Y cuando al rancho llegué Torta, frita y chicharrón Al respaldo Con mi china Mate con cedrón Por entre los matas Hemos y en el tranco largo Mi mulato y Ana Pa' anunciar la lluvia Esto se va a que harina El galgo y el ovejero Se han tirado el lobo Mostrando la panza Y yo sé por experiencia Que se viene el agua Agua, 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 agua Me gusta el ruidito Que hace la lluvia en la chapa Esto El olor de la carilla Y la tierra mojada Y al salir al patio Levantar la cara Y sentir que desde el cielo Me besa el agua Si ustedes supieran las cosas Que me dicen Y yo estoy cantando Y tengo esto acá Y no los escucho nada Les convido sonrisas Pero son todas mentiras Como me acompaña El cerro Chachí Si voy de Nireco Hasta Catalí Por el Valle Azul Del piculeofú La luna y la nieve Me llenan de luz Es mío el silencio Me gusta andar De un cielo estrellero Bebiendo la paz Y soñar despierta Mirando pasar Un guiño de nubes Que faldeando bar Vamos a todo ver Voy siguiendo Las pircas antiguas Por senderos que unieron ayer De espinazo Y la sangre que me hace andar Y la sangre que me hace andar Corre, corre Chivo, 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 chivo Chivo, 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 chivo Corre, corre Basta, basta Chivo, chivo, chivo Corre, corre Chivo, chivo, chivo Ayúdenme con el arranjo porque no pueda ¿Quién silba? A ver, ¿quién sabe silbar? ¡Silbando! ¡Chivo, chivo, chivo, chivo! ¡Eso! ¡Chivo, chivo, chivo, chivo! ¡Correr, correr! ¡No voy a poder llegar! ¡Chivo, chivo, chivo, chivo! ¡Viva la gente nuestra! ¡Vamos, Valdén! ¡Viva la gente nuestra! ¡No voy a llegar por allá! ¡No voy a llegar! ¡Correr, correr! ¡Háganme un grito campesino para saber que están ahí! ¡A ver! ¡A ver si me ayudan gritando! ¡Que viva la música patagónica! ¡Viva la gente nuestra! ¡Chivo, chivo, 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 chivo! ¡Correr, correr, correr! ¡Venga, venga! ¡Chivo, chivo! ¡Correr, correr! ¡Vamos, chico, chico! ¡ fuck! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Te amamos! Chivo, 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 Chivo! ¡Sigan ese río! ¡Sigan, sigan! ¡Chivo, Chivo, Chivo, Chivo! ¡Corral, corral! ¡Banco, banco! ¡Chivo, Chivo! ¡Chivo, Chivo, Chivo, Chivo! ¡Se me van a descarrear los chivos de allá arriba! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Infinitamente! ¡Gracias! ¡Gracias, gente de Río Negro! ¡Gracias a la fiesta de La Manzana! ¡Muchísimas gracias! ¡Chivo, Chivo! ¡Chivo, Chivo! ¡Corral, corral! ¡Eso! ¡A ver que sí va! ¡Chivo, Chivo, Chivo, Chivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Gracias! 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 He visto chivos descarriados pero como estos nunca No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En el primer lugar donde a los hermanos de Orbel se les entregó un reconocimiento así, fue acá en General Roca. No en las dietas de la manzana, pero sí acá en General Roca. Eso no quiere decir que este reconocimiento vaya a ser el último. Así que también eso, no sé dónde anda Ricardo. Con Ricardo nos conocemos hace muchos años y le agradezco tantísimo porque en su gestión como director de Cultura siempre le dio un lugar importante a la música patagónica, cosa que le agradezco muchísimo. Así que les agradezco a ustedes porque ustedes, todos ustedes, les dan la importancia que tiene el músico regional, el músico local. Que muchas veces no tiene acceso a los escenarios mayores. Pero cuando se ideó de crear esta globa para los músicos locales y regionales, uno no sabía qué iba a suceder porque allá están actuando grandes artistas. Pero ustedes demostraron que le dan el apoyo a sus músicos, a esos que están todos los días, que están todos los fines de semana. Cuando hay que recaudar algo, llámano a los músicos locales y ustedes les están dando el lugar que todos los músicos merecemos. Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo. Yo les decía que el sonido es HG. Puyín, Daniel y Nerón, muchísimas gracias. Y a todo el equipo, gracias. Gracias. Espérenme. Y a través de Ricardo La Sala, que es el director de Cultura, le queremos agradecer muchísimo a la municipalidad de General Roca por darnos la oportunidad de estar aquí en la fiesta de la manzana. Nuestro sonidista, que está allá, el Checho Arias. Sergio, gracias. Gracias, corazón. Te queremos. Joaquín Gutiérrez. Nicolás Baeza. Joaquín Lisser. Javier Chaparro. Traful Verbel. Luis Trujillo. Ayer Verbel. Ingrid Ceci. ¿Están por ahí? Y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Como decía nuestro recordado Jorge de Del Mar, mi corazón agradecido. Muchas gracias. Nos vamos con esta canción que ojalá les guste. Se llama Del Sur al Altiplano. Madre cordillera. Mis buenos hermanos están muy al norte, sobre el Altiplano. Somos de la misma raíz de este suelo. Él es viento y arque, yo trutruca y sueño. Y también vine del sol, bajo la nieve, en la cumbre están mis rastros. Y ya lo ves, mi coña hermanos. Ya lo ves, mi coña hermano, yo también me hice dolor. Y ya lo ves, mi coña hermano, yo también me hice dolor. Y ya llegó, yo también me hice dolor. Hoy, yo también me hice dolor, pero hace tanto. Que me den lo mismo que a esa, a mí. Con torchas y negro, señor del silencio Llévale mis ruegos a los collas viejos Diles que mi sangre es como la de ellos Que una pena antigua me golpea el pecho Y también vine del sol Bajo la nieve en la cumbre están mis rastros Somos un grito sin voz Ya lo ves mi colla hermano Yo también me hice dolor Pero hace tanto Yo también me hice dolor Con torchas y negro, señor del silencio Llévale mis ruegos a los collas viejos Y también me hice dolor Y también me hice dolor ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos, Marité Berbel en el cierre! ¡Que viva nuestra música patagónica! Señoras y señores, Marité Berbel En el escenario de la fiesta nacional de la manzana En esta segunda jornada ¡Maravilloso! ¡El arte patagónico en el escenario! ¡Que lindo! ¡Que lindo escucharlos! ¡Y una más! ¡No nos podemos ir sin pedirle una más! ¡Gracias! ¡A los hermanos Berbel, Marité, Joaquín Gutiérrez También del grupo Pachamama A todos los jóvenes Que estuvieron esta noche Haciendo vibrar los corazones ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta emoción, por supuesto! El interactuar con el público también Eso hace que también la música llegue mucho más Y también, por supuesto Podamos realmente apreciar Y defender la música nuestra El folclore Y sobre todo la música patagónica Así que, señoras y señores Un placer de tener este referente De la música del folclore patagónico Por supuesto Así que lo vamos a recibir Una vez más se despide Del escenario de esta noche Segunda jornada La señora ¡Marité Berbel! Una canción que nos pidieron Que... Ni se las voy a presentar Pero seguro que muchos la van a cantar Y por lo menos Creo que todos la conocen No tiren cacotes No tiren cacotes No tiren cacotes Eso Y... Bueno, les agradecemos nuevamente a todos Gracias Gracias por darle a ustedes también Este lugar a la música patagónica Gracias Ahora los veo a todos Bien Las luces prendidas Gracias Muchas gracias Neyel ¿Lo estás pasando bien? ¿Sí? Bueno Gracias Venga mi hijo Con esto hasta siempre Venga mi hijo Y le de hablar De un tema tan cotidiano Que ni usted ni sus hermanos Se han detenido a pensar Y es por costumbre no más Por haber nacido aquí Por venir de una raíz marginada De hace tiempo Y contemplando en silencio Lo que pasa en el país Tal vez nunca me evito Que usted con esas dos manos Asiste a pagos lejanos Dándole luz y calor Que también mueve el motor Que anda el cielo y anda el mar O autopistas de ciudad O en las comunicaciones Sin saber por qué razones Nada viene y todo va Fíjese en el caño aquel Es el famoso oleoducto Por donde se van los frutos Como quien dice al granel Le costará comprender Porque este petróleo nuestro Lo industrializan tan lejos Y en su producto después Vuelve a su tierra otra vez Sabe Dios por qué manejó Sabe Dios por qué manejó Nuestro gas es entubado En caños de alta presión Que llevan calefacción Para entibiar otros pagos No se me quede asombrado Si le digo que en el gas Van muchas bolsitas más Con variadas propiedades Que enriquecen otros lares Y empobrecen los de acá Y los parques nacionales Parecieran extranjeros Porque ahí somos forasteros Los nativos y locales En sus bosques colosales Sucede que en ocasiones Se convierten en tizones Los neños que nadie saca Y andan con bosta de baja En los ranchos Los fogones Y aquella fila Sujetando el cablerío Se llevan de nuestros ríos Lo mejor de la energía No es una ocurrencia mía Pero póngase a pensar ¿Qué pasaría si nos dan Por todo lo que se lleva Por todo lo que se lleva Lo justito y nada más Seguimos siendo colonia De la gallina de arriba Federalismo, mentira Desde que tengo memoria Allá se inventa la historia Aquí se escribe con sangre Más vienen de tarde en tarde En vísperas de lecciones A prometer soluciones Que ya no engrupen a nadie A ver si lo cantamos entre todos No hablemos de agua pesada Regalías minerales Nada viene, todo sale Extrujando la ordeñada La cuestión está estudiada Para dejarnos de luto Usando cualquier conducto Se llevan hasta la tierra Si nuestro sudor sirviera Si nuestro sudor sirviera Ya habría algún sudoructo Si nuestro sudor sirviera Ya habría algún sudoructo Si nuestro sudor Si nuestro sudor Agradecidos desde el alma, desde el corazón Muchísimas gracias Muchas gracias Marité Berbel haciendo el cierre De esta segunda jornada El segundo mordisco de La Manzana Por supuesto en este escenario Alberto Aníbal Agüero Estamos cerrando la siguiente jornada Fuertes los aplausos por favor Para despedirla a ella Espectacular Aplaudimos Gracias Muchas gracias Por acercarse A la fiesta nacional de La Manzana 2019 Muchísimas gracias A Yelen, Traful, Marité, Joaquín Gutiérrez Todos los jóvenes que acompañan Muy bien, señoras y señores Ahí está, muchísimas gracias A todos ustedes por habernos acompañados En esta segunda jornada Mil gracias por quedarse Hasta estas horas